En estos momentos, los temas que más nos solicitan son, por los tiempos que estamos viviendo, análisis económico-político, nos piden conferencias de motivación, de liderazgo y transformación digital. Esos son los cuatro o cinco temas que más nos piden en este momento. ¿Cuáles son los temas más novedosos que nos están pidiendo? Tendría que decir que es transformación digital. Todo lo que tiene que ver ahora con inteligencia artificial, el internet de las cosas, machine learning, uso de la nube en las empresas. Ese es un tema de lo más novedoso que está cambiando todos los días. El otro muy novedoso y urgente es los cambios que hay en el lugar de trabajo que están enfrentando las empresas en esta era digital. Están cambiando todos los modelos y es un tema de vanguardia que está cambiando año con año.